A ver, el tío Charly, ah, el tío Charly escribió ayer, estaba me basado. Le mando un saludo, tío Charly, por dios, ¿ah? Ahorita está llegando Beto Márquez a tu esquina. Espero que se bañe, dile, ¿ah? A ver si le dices su cara que no se bañe. No frío Beto Márquez. Escucha, yo a Beto Márquez lo frío. Pero porque no me cae mal, o sea, no es el tipo que me cae mal. Sé que es un show, es un... Bueno, alguna vez lo he visto, ¿no? Este, lo conozco, yo he trabajado con ellos en Delgana. Ahora, a Beto Márquez yo jamás le diría, jamás le diría, jamás le diría en público a Beto Márquez. Que yo le salve a la chamba. Jamás se le diría en público. Opa. Lo dejo ahí. Un saludo a Beto Márquez. Que salve a la chamba, Beto Márquez. Y justo, y justo cerró, ¿ah?